En la Corporación Autorma Regional de Santander CAS, en la mañana de este viernes, se realizó otra jornada de evacuación ante la presunta presencia de un elemento explosivo al interior del edificio. Una vez se dio la señal, los funcionarios de la entidad y su cuerpo socorrista asesoró y manejó la situación. Las directivas así evaluaron la realización de la jornada. La intención es precisamente estar preparado frente a una situación de emergencia que Dios no permita se llegase a presentar, pero que tengamos la reacción inmediata y el apoyo del grupo de brigadistas en el momento de alguna situación que se nos presente, que ojalá Dios quiera, no se llegue a presentar en la corporación. La funcionaria además indicó que hubo una situación especial, pues en el momento del aviso de urgencias estaba realizando una reunión plenaria del Consejo Directivo, hecho que tuvo un carisma particular. La responsabilidad de tener el Consejo Directivo en pleno, pues es una responsabilidad, digamos, mayor y con todo el grupo de personas que tenemos en la corporación, pues significa una gran responsabilidad y un gran compromiso porque es un número de personas importantes que primero es la vida, segundo la vida y tercero la vida. Entonces hay que tener precaución, agilidad, tranquilidad, que es lo que nos han dicho en este tipo de reacciones y quise de alguna manera mantener la tranquilidad, aunque yo sabía de la actividad, pero también transmitir a ver cuál era la reacción de los miembros del Consejo Directivo y demás compañeros de la corporación. Los responsables de adelantar los llamados protocolos de seguridad y comportamiento ante los hechos, bajo la denominación de Coordinación del Sistema Integrado de Seguridad, así expresaron sus ideas respecto a lo característico de la jornada. En el día de hoy simulamos una carga explosiva en el segundo piso donde pedimos el apoyo de las autoridades policivas, pedimos el apoyo de la unidad canina y gracias a ellos pudimos contar la presencia de ellos acá. La idea fue sacar o evacuar a todo el personal que está laborando en las instituciones y de igual manera a todo el personal externo que viene a visitarnos o viene a desarrollar actividades en la institución. Sobre la evaluación de la jornada, según los responsables de la seguridad industrial, manifestaron que el acontecimiento fue un éxito. Fue positivo, los simulacros nos buscan mejorar cada día más, lo que nos lleva es a tomar decisiones, a si necesitamos equipos que nos hagan falta en un momento dado poderlos adquirir para en una emergencia real poder activar el plan de emergencia y poder evacuar el edificio y poder prestar la atención primaria a todo el personal que en un momento dado se pueda necesitar. En la casa se elabora un promedio de 150 a 200 personas quienes actuaron acorde a las circunstancias y mantuvieron la calma y tranquilidad del caso. El evento fue coordinado por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional quienes evacuaron el personal en forma organizada con miras a aminorar el pánico que se presenta en estos casos. Pese a la advertencia se presentó una escena de desespero.